En medio de la protesta nos agarró la policía. Pasamos toda la noche en la cárcel. Y al salir de la cárcel, siguió la huelga. Días después, los hacendados comprendieron que la lucha no se detendría y aceptaron pagar lo justo. Dime, Víctor Hugo. María, ¿y por qué dejaste de trabajar en la Casa Blanca? Te estás adelantando. Esa es otra historia mucho más reciente. Y tiene que ver con el hombre que viene aquí. Otra vez contándole lo de la Casa Blanca, ¿eh? No, no he comenzado aún. Ese honor lo tienes tú. Lo único que les puedo decir es que dejamos Washington y nos mudamos a la Florida porque este hombre, mi esposo, me lo pidió. Estábamos en lo mejor de nuestras carreras. Yo le ayudaba al presidente Clinton en su proyecto de vivienda. Y María, María era consejera en proyectos nacionales de educación. Pero Washington no. No era mi lugar preferido para tener hijos y ver crecer a la familia. Así que un buen día. Empacamos, vendimos la casa y nos mudamos aquí, cerca de ustedes. Y decidimos no solo formar un hogar, también laborar desde el Concilio México-americano para que los hijos de los inmigrantes, los hijos del campo, tengan la posibilidad de estudiar. Decidimos los dos hacer todo lo posible porque más niños como nosotros no llegaran a pasar la experiencia que nosotros pasamos. Era dejar la escuela, ¿no? Sino que se quedaran en la escuela. Ahí concentran esfuerzos para que los niños y jóvenes mejoren el español, aprendan música y mantengan su cultura y tradiciones familiares. Buenas tardes. ¿Cómo están estos mariachis? ¿Listos para la gran noche? Sí. Qué feliz me hace ver cómo estos niños crecen amando nuestra música mexicana. Ay, poco a poco van cogiendo el ritmo. Es un poco difícil, pero vamos bien. Gracias por toda tu ayuda. Yo de música no tengo idea, pero que aprendan de la mano de los Mora Arriaga es un gran privilegio. Para mí es un honor poderles enseñar un pedacito de mi tierra y mis tradiciones. Una cosa que le he dicho a María todo el tiempo es que ella para nosotros, especialmente para mí, ella ha sido el puente que une un tipo de vida a otro tipo de vida. Recuerden siempre que debemos defender nuestra cultura, estar orgullosos de nuestras raíces, que entre nosotros debemos hablar en español. Desde hace 25 años que hacemos este concierto, pero no se me quita esta sensación de nerviosismo. Tranquila, María. Yo sé muy bien que te gusta que todo te salga perfecto y saldrá perfecto. Bueno, ahí los dejo con la maestra. Sigan ensayando. Cuando empezamos a guiarlos y darles esa mentoría, al final están como, wow, puedo hacer lo que quiero. Voy a llegar a la universidad y tengo estas becas y voy a hacer esto con mi vida. ¿Y cómo lo hacen cada año? Para cerrar con broche de oro, organizan un emotivo concierto con mariachis. Me emociona ver que cada año logramos darles alegría a estos niños y sus padres con este concierto. Gracias a tu trabajo, mi amor. Haber dejado Washington fue nuestra mejor decisión. Podemos ver crecer a nuestros hijos y ayudar a los nuestros. Por eso sigo enamorada de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo he estado enamorado de ti desde que te vi flaca y despeinada en medio de las protestas. Flaca te lo acepto. Despeinada jamás. María, es hora de comenzar. Los músicos ya están listos. Ella es una persona de principios, valores y una señora muy espiritual que además de que te refuerza tu vida y te dice tú puedes hacerlo, tú eres capaz, que no hay limitaciones en la vida. Gracias. Un evento que va más allá de la música porque refleja el espíritu de quienes se dedican en cuerpo y alma a luchar para que otros tengan las oportunidades que todo ser humano merece. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¡Viva México! Eso, que viva México. Y que vivan los jovencitos que vienen a deleitarnos con nuestra música. ¡Viva! Adelante. Estos niños y jóvenes son nuestro principal motor. Por ellos estamos comprometidos a no olvidar nuestras tradiciones. Recordemos que solo si sabemos de dónde venimos podemos saber a dónde vamos. Y que hoy más que nunca debemos luchar contra quienes quieren levantar muros entre nosotros. Unidos somos más. Unidos podemos ganarle al odio. ¡Viva México! Mi consejo es que no se den por vencidos y no permitan que en las circunstancias de la vida les ganen. Es difícil, lo entiendo, pero más difícil es la ignorancia. Más difícil es el no tener ganas y morir sin esperanza. Un par de ojitos negros Cielito lindo María Garza vive en Homestead de Florida y sigue enfocada en lograr que todo niño inmigrante crezca en un ambiente sano donde tenga educación y cuidados para ser feliz. Así es, ella ha dedicado 40 años de su vida a esta hermosa tarea y asegura que si los latinos en este país nos unimos, haremos realidad el lema de que juntos somos más.